Hola a todo el mundo, él es Elias360 y os trae este nuevo vídeo Y bueno pues, después de la presentación de Morro Girl con la voz tan masculina y tan varonil Estamos aquí, hemos llegado al centro comercial, al corte inglés de Callao, de plaza Callao Y bueno, son las 9 y media de la mañana, están los pocos valientes que se han atrevido a madrugar tanto Morro Girl me va a matar por madrugar tanto, ¿a que sí? Dilo, dilo Un poco Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Morro Girl? Dime, dime, a ver, cuéntame Call of Duty Call of Duty, ¿qué? El Ghost No me equivoco Bueno pues, vamos para probar el Call of Duty Ghost Ya pudimos probarlo ayer, pero bueno, hoy es el evento oficialmente, tanto hoy como mañana, sábado y domingo Y bueno pues, vamos a ver qué tal está el ambiente, ahora yo os digo, poquitas personas, las que veis ahí de fondo Y bueno, pues nada, ahora cuando nos acerquemos, grabaré un poquito más Hasta ahora Bueno pues, soy Morro Man y voy a pillar por todos los lados, ya que soy un jugador Pro Y así que nada, esto es Call of Duty Black Ops 2 y nada, por recibir un poco por todos los lados, así que todos contan Hola, soy Pro Hola, soy Pro 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 Super Player Super Player ¿Eh? Super Player, malaf*** A jugar y matar Esa era de prueba Vale, 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 vale Vale, vale, vale Matarse ¡5.5.5.5 Go your home, go your home! Me he matado Me he matado Tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!